Andalucía, Bucía, Valencia y La Mancha y las tierras de Castilla, en Extremadura, desde Galicia, Cantabria, Aragón y Cataluña, Bacocada y Navarra. ¡Aplausos! Bueno, vamos a empezar a ver lo que tenemos. Tenemos la isla Canaria y también las Baleares. Tenemos las mejores playas con un clima inmejorable. Tenemos la Torre del Oro y la Alucía de Granada. Tenemos con Madrid un tesoro que es la capital de España. Tenemos corridas de toros y tenemos cabalgatas. Tenemos los mejores vinos y la paella valenciana. Tenemos desfiles de moro y cristianos que batallan. Tenemos la mejor medicina en la alegría de España. Por eso te quiero, tu arte y salero. Me quito el sombrero por ser español. Te dejo el orgullo de ser hijo tuyo. Y siempre te llevo de mi corazón. ¡Vámonos! ¡A que siempre le vamos en el corazón! 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 El caballo y la guitarra, viva la madre que me ha parido, porque me ha parido en España. Por eso te quiero, tu arte y salero, te quito el sombrero por ser español. Y tengo el orgullo de ser hijo tuyo, y siempre te llevo de mi corazón. Por eso te quiero, tu arte y salero, te quito el sombrero por ser español. Y tengo el orgullo de ser hijo tuyo, y siempre te llevo de mi corazón. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Si tuviéramos que nombrar todo lo que tenemos, Dios mío. También me falta la Torre Perro, ¿y? ¿A que sí? Si tuviéramos que nombrar la próxima vez, pero vamos a cambiar la libras, ¿a dónde viene más?